Te alabo en el valle, te alabo en el monte Te alabo en el día, te alabo en la noche Te alabo en el medio, estando rodado Porque cuando alabo, tú estás a mi lado Mientras en aliento, mi alma canta Y alaba a Dios mi corazón Y alabo en el sentido Y aun cuando no, no la doy Sé que estás en control Es más que un sonido, es adoración Y cuando alabamos al ejército Mientras en aliento, mi alma canta Y alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Y alabo en el medio, Dios mi muestra Cómo me voy a caer Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Y así Vamos a buscar Alabo al que reina Vamos Dilo Alabo al que reina Alabo al Señor Alabo a aquel que la tumba venció Alabo al que es bueno Alabo al que es fiel Alabo porque no hay otro Alabo al que es fiel Alabo al que es fiel Alabo a Dios mi corazón Oh, alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón No me detengo, mi Dios vivo está Cómo me voy a caer No me detengo, mi Dios vivo está Cómo me voy a caer No me detengo, mi Dios vivo está Cómo me voy a caer Alaba a Dios mi corazón Y lo siento en todas En todas las Amamos a Dios Amamos a Dios En todas las De acción Amamos a Dios Amamos fuerte En todas las De acción Amamos a Dios Adoramos porque el Espíritu de Dios está en este lugar Amén Porque Jesús compró nuestra libertad en la cruz Hoy podemos adorarle Su Espíritu de Dios Somos libres Somos libres Su Espíritu de Dios Su Espíritu de Dios Su Espíritu de Dios Somos libres Somos libres Somos libres Y tú sabes que estás Y tú estás A la violencia de su amor Su Espíritu de Dios Somos libres Somos libres Somos libres Vamos que se note esta libertad Somos libres Danza que ahora es libre Su gracia Me está esperando Danza que ahora es libre Vamos Su gracia Es ver Danza que ahora es libre Su gracia Me está esperando Danza que ahora es libre Su gracia Vamos a Dios Danza Danza que ahora es libre Su gracia te está esperando Danza que ahora eres mi Su gracia te espera Su Espíritu está vivo Somos libres, somos libres Su Espíritu está vivo Somos libres, somos libres Y pasamos de atrás, ven como estás A la brillancia de su amor Su Espíritu está vivo Somos libres Vamos, linda de nuevo Su Espíritu está vivo Somos libres, somos libres Su Espíritu está vivo Somos libres, somos libres Y pasamos de atrás, ven como estás A la abundancia de su amor Su Espíritu está vivo Somos libres, somos libres Amén Somos libres Somos libres Vamos a repetir esta parte Como ven Pero cada vez que lo declares Desfójate del peso Que te impide seguir avanzado Especialmente el pecado Dice la palabra Pero hay otros pesos Que estamos trayendo Que hoy podemos dejar Entonces conforme vayas cantando Que el Espíritu Santo Te revele que tienes que dejar Tu duda, tu temor Tu afán Tu enfermedad Vamos a dejarlo delante de Dios Amén Porque Él nos ha dado libertad Su Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Somos libres, somos libres Su Espíritu está aquí Somos libres, somos libres Su Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Somos libres, somos libres Su Espíritu está aquí Somos libres, somos libres Gracias Señor por esta libertad Que podemos vivir, somos libres Gracias Señor por esta libertad Que podemos vivir Somos libres, somos libres Somos libres Somos libres porque Él nos hizo libres Si la sabes canta con nosotros Lo decimos de nuevo Siéntate, oh blanco reo Mi corazón y mi alma Corrónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Vamos, Hilo, de nuevo, exáltate Exáltate, oh blanco reo Mi corazón y mi vida Corrónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Lo podemos decir de nuevo Exáltate Exáltate, oh blanco reo Mi corazón y mi vida Corrónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es, tu nombre es el vencedor Tu nombre, tu nombre es el vencedor Cosas suceden cuando adoramos a Dios Su palabra dice que nos llenamos del Espíritu Santo Hoy nos estamos llenando de la presencia de Dios Gracias, Señor Que bueno es alabarte Que bueno es alabarte Bueno es alabarte Deer mi sacrificio a tus pies Recibo tu perdón No olvido tu amor Por siempre cantaré Como tú no hay otro Sentado a la diestra de Dios Señor Por siempre cantaré Por siempre cantaré Qué gracia encontré Hoy tengo salvación Jesús Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús es Dios Tu nombre no conoce Nuestro intercesor El que resucitó El Cordero de Dios Lo esperamos En un caballo blanco Empezarás con toda autoridad Tú eres el vencedor Alzamos un clamor Tu reino aquí está Vamos a declarar Jesús es Dios Solo hay uno en el trono Y es Jesús Jesús es Dios 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 Santo 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 es Jesús 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 Viva el Señor Vamos a amistar, eres santo Santo, santo Sánchez de Cristo Vivo 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 Jesús es Rey Jesús es Rey Jesús es Rey Jesús es Rey Él es Rey Él es Rey Santo, declara Santo 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 Señor 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 Jesús Señor 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 Descansa en nuestra vida ¿En quién es Él? Santo 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 Señor Toda nuestra vida para Ti, Señor Nuestro canto a Ti Eres digno Señor Santo Señor Señor Divino es el Señor Y en su trono está Hoy te coronamos Rey Y reinas por poder A Ti, Señor A Ti, Señor Señor Jesús Señor 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 El amado es el Señor El amado es el Señor Dios 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 Señor Señor Dios Amistad, digno es el Señor Digno, digno es el Señor Dios, digno es el Señor Hoy tengo la voz de Él Y vengas por poder Altísimo Señor Jesús, digno es el Señor El amado del cielo En la cruz murió Digno, digno es el Señor 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 Digno y santo eres tú Señor Digno, digno es el Señor Señor delante de tu trono junto con todos los seres celestiales declaramos que no hay otro digno más que el Cordero de Dios que está sentado a tu diestra Aquel Cordero que fue inmolado por nosotros los hombres digno, digno, digno es Jesús digno es aquel que fue crucificado por nuestros pecados Digno es aquel que entregó su vida para salvarnos digno es aquel que llevó una corona de espinas por nosotros Digno es aquel que dejó el cielo para venir a la tierra por su amada, por su iglesia Digno es Jesús, digno es el Rey de reyes y Señor de señores Digno de alabarle, digno de exaltarle, digno de rendir completamente nuestras vidas a su pies Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor Él reina y vive para siempre Hoy te coronamos Eres Rey Todo el poder y toda la autoridad Ha sido dada a Jesús En la tierra y en el cielo Te adoramos Hijo de Dios Gracias Jesús No había, no había en este mundo Alguien digno De pagar el precio Del pecado del hombre No existía nadie digno Más que solamente uno Y su nombre es Jesús El único que tenía una sangre digna El único que tiene una sangre Muy especial La única sangre Que limpia los pecados del mundo Solo Jesús Solo el Cordero de Dios No había otra sangre Es única Es especial Es preciosa Por eso Jesús es digno De toda alabanza Y de toda adoración Él es digno Él es digno De que toda rodilla De lo que está arriba en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Se doble ante su presencia Él es digno De que toda lengua De toda tribu De toda nación De todo país Declare De que Jesús De que Jesús Es Señor Para gloria De Dios Padre No hay otro digno Más que nuestro Dios No hay otro digno Más que nuestro Jesús Y a Él A Él Toda gloria Y alabanza Dile fuerte este aplauso En adoración Y exaltación Porque no vas a encontrar Alguien más digno Que Él Tu reina Tu reina Señor Tú eres Dios El unigénito El unigénito del Padre El amado 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 Oh amado Te amamos Te amamos Jesús Te amamos Tú eres digno Señor Tú eres digno Y no solamente Jesús Eres digno Eres digno De rendir nuestra adoración A Ti Hoy este domingo En que nos reunimos Para adorarte Y exaltarte También rendimos Nuestros corazones Rendimos nuestras vidas Señor Tú eres digno De que te rinda Mi matrimonio Jesús Tú eres digno De que te rinda La vida de mis hijos Eres digno Eres digno De que te rinda Mi casa Mi trabajo Mis fuerzas Mi economía Tú eres digno Señor De que todo mi ser Lo arroje a tus pies Jesús Tu nombre es el vencedor Y tú venciste Al diablo Venciste al pecado Y al mundo Pero Señor También me has vencido A mí Con tu amor Y tu ternura Y hoy Señor Nos rendimos Delante de Ti Una rendición total Cero resistencia A tu Santo Espíritu Y hoy te decimos Ven y haz Lo que tengas Que hacer En mi corazón Espíritu Santo Tú tienes Toda la libertad De venir a hacer Lo que tengas Que hacer En cada uno De nosotros Porque venimos A rendirnos Hoy no venimos A resistirte Y aún te decimos Perdón Señor Si te hemos resistido Porque hoy venimos A entregarnos Ante aquel Que es el vencedor Ante el Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque sólo Jesús Es digno De que nosotros Rindamos nuestra vida A Él Haz tu obra Señor En medio de nosotros Ven a quitar Lo que tengas Que sacar Aquello que no te agrada Ven a limpiarnos Señor Ven a liberarnos Ven a sanarnos Ven a proveer Aquel que tiene necesidad Oh Jesús Hoy declaramos Tu dignidad Hoy declaramos Que tú eres Rey Hoy declaramos Que tú eres Señor Hoy declaramos Que tú eres El Hijo de Dios Te alabamos Te alabamos Y te exaltamos Y todo el honor Y toda la gloria Sean para ti Sean para ti Por los siglos De los siglos Amén Amén Y amén Dale un fuerte aplauso A nuestro Señor Porque solamente Él es digno Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos